Hola y bienvenidos a este tutorial donde vamos a aprender el final de la primera melodía de Squid Game que es esto Ok, entonces vamos por el final Ok, dice así Con la mano izquierda vamos a hacer Mi Y Re Ok, hagaslo al tiempo Mi Y ahora el Re Re, una vez más Mi Y Re Eso es todo, facilito Y en la derecha vamos a hacer La Sol La Si ¿Están preparados? Tócalo conmigo La Sol La Si Una vez más La Sol La Si Perfecto Ahora cuando hagamos La Sol En el Sol vamos a tocar el Mi Hagámoslo juntos La Sol con Mi Y después La Y el Si con el Re Hagamos esa segunda parte Toca la Alista el Si con Re Excelente El comienzo dice La Sol con Mi La La Si Una vez más Tócalo conmigo La Sol con Mi La Si con Re Excelente La Sol La 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 Una vez más La Sol La Si Excelente Esta es la parte más difícil de esa melodía Entonces ahora sí vamos a practicarla desde el comienzo Aquí el comienzo lo vimos el video pasado por supuesto Dice así Alista tu mano Acá en el Mi Y acá en el Si Dice Ok Se repite eso Ok Continuamos por eso mismo pero arrancando acá Y ahora sí La Se que acabamos de trabajar La Sol con Mi La Si con Re Una vez más Preparados acá Ahora Al tiempo Ok Si Si Y el Sol Y ahora otra vez Si 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 Ahora lo que sigue La Sol con Mi La Si Una última vez Sin parar Preparados Ahora Si 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 Con el cambio Si Si Y el cambio en la izquierda Y ahora arriba Re Si Si La Sol con Mi La Si con Re Excelente Nos vemos el próximo video Nos vemos el próximo video lo que sigue Vamos a ver